Episodio 5 El elegido Yoshi malisimo amigo Yo dibujo como el culo, como el orto Vale A la verja me cague No, no, no Ay, ay que lento voy Que lento voy Voy muy lento Se me esta lagueando Se me esta lagueando Un guardia le esta pegando a otro con la escoba A ver dime Ah que tal vez uno se tiene que encargar de las letras Para no presionar todos a lo loco Me parece Shadone dice Chris Que uno se encargue de las letras para no presionar todos a lo loco Ah perdón Estupido I know that we hate each other And that you want to kill me That is good But I think Farfadox did pretty well on that minigame And that he goes some way Oh no Tornado Ship Tornado Tornado Ari te como todo Dios que buena tío Biblioteca chica Le he quitado la ropa Perdón no toco nada más Perdón ¿El guardia por qué tiene nuestra vestimenta? ¿Qué le va a zarzaba? Es uno de los nuestros Era complicado Sí Sí, sí Olé Estoy esquivando la muerte Espectacular guacho Rich Soy Pante quiere matar El del cabello rosa Nos salvamos No, no mames Mira, mira, mira Va por él Va por él Pante habla el Rich ¿Eh? ¡Eh! ¡Mander, mander! Aldo ¿Tenés equipo? Vuelves a decir una cosa A mis espaldas Y te mato el primero Yo te voy a matar a ti Aldo Aldo, ya va a comenzar Aldo Inicié la tercera guerra Inicié la tercera guerra Le dije al Rich Que más no quería matar Para salvarnos nosotros Soy el legado del death Soy el legado del death Oye guardia ¿Les puedo contar un chiste Y si no es bueno ¿Me matan? Vale Pero si es bueno No me matan Vale Eso es un padre, ¿vale? Que tenía tres hijos ¿Vale? Entonces va la primera hija Y le dice Papá, papá ¿Por qué me llamo Rosa? Dice Pues porque Cuando eras pequeña Se te cayó Un pétalo de rosa En la cara Entonces te llamamos Rosa Va la segunda hija Y le dice Papá, papá ¿Por qué me llamo Nieve? Y dice Porque cuando eras pequeña Te cayó un copito de nieve En la cabeza Y te pusimos nieve Entonces va su tercer hijo Que se llama Ladrillo Y le dice Episodio 6 Mientras el mundo Se derrumba Lo siento Noni Te imagino que viene la de los slants Me empieza a perrear Ah, sí, sí ¿Cómo se llama? No me acuerdo Lola Lola Booney No me puedo bajar el acillo Era Lola Booney No, creo que no Lola Booney es una Sí, era Lola Booney Lola Booney es un personaje animado ¿No? Lola Indigo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo, Aldo, eh Yo también, güey Aldo No sé qué nos van a poner a hacer, eh ¿Y si nos dan una última cena? ¿Y si esto no es lo que pensamos, Aldo? ¿Y si nos están llevando con las cariñosas, güey? ¡Ah, la verga! Yo moriría feliz Papi, súbeme en la mini Papi, súbeme en la mini Tengo la perla envergada Y era, debo, tengo la verga en perla Mirá que abajo de la marca Pobre tus ojos azules Tus ojos violetitos, guardia Qué lindos ojitos tenés Son muy lindos estos ojitos, guardia ¿Y este, guardia? ¿Se suma a este? ¿Vos también te sumás? A ver qué ojitos tenés vos Ojitos marroncitos Muy lindos ojitos, guardia Vos, ojitos violetitas ¿De qué color es tú, tanguita? Oh, my God A mí me dicen que es Epa, 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 epa ¿Y este allá? ¿Estás solo? ¿Quién está allá? Este es Barca ¿Barca también? Estoy enojado porque no me llaman a mí Mire, caballero No sé cómo se llama usted, pero Aquí tengo a su jefe al teléfono A ver si le hace gracia Federico O le das el arma o mañana no vuelves Campeón Acuérdate Bueno, ahí está Lo has entendido, ¿no? Lo has escuchado Pero, ¿qué estoy viendo? Esto es espectacular Es guapísimo, ¿eh? Es que me va a jugar, safe Sí o sí Yo tengo que jugar this ¡No! ¡Ah, pude ir! ¡Qué pena! ¡Ay, amigo! No puede ser No puede ser No, no Le da todo ¡Qué mierda! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser